La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, dijo este jueves que ella aprobó la nota diplomática que su gobierno envió a la Embajada de Estados Unidos por haber lanzado desde su país un Twitter cubano secreto con el fin de socavar el gobierno de la isla. Se envió la nota que correspondía para efectos de dejar sentada nuestra posición y desde nuestro punto de vista no hay nada más que agregar. Zunzuneo, como se denominó a este medio social, era una especie de Twitter que permitía a los ciudadanos cubanos enviar mensajes de texto a través de teléfonos celulares. Zunzuneo fue creado a instancias de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, por sus siglas en inglés. El lanzamiento de Zunzuneo no se detuvo pese a las advertencias de que ese plan podría poner en peligro las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Cuba. La AP descubrió que el equipo que desarrolló la red social inicialmente operaba desde América Central. Un funcionario de USAID supervisó el trabajo de uno de sus contratistas desde una oficina en San José. El portavoz de la USAID, Matt Herrick, escribió en su blog el pasado 7 de abril que el gobierno de Costa Rica fue informado del programa en más de una ocasión. Pero el ministro de Comunicación de Costa Rica, Carlos Roversi, dijo que el gobierno no estaba enterado. Mire, cuando nos enteramos por AP, que fue la agencia que lanzó la información, le hemos solicitado oficialmente al gobierno de Estados Unidos que aclare los hechos. Tal y como han sido denunciados, el gobierno de la República no estaba enterado de ese tema. Es un tema que fue en el 2008 y estamos esperando la respuesta del gobierno de Estados Unidos. A la fecha, el gobierno del presidente Barack Obama no ha explicado por qué lanzó el Twitter cubano. Centenares de documentos que obtuvo la AP muestran cómo contratistas de USAID crearon su sunsuneo y ocultaron sus vínculos con Estados Unidos. USAID ha negado que el programa fuera secreto o que persiguiera alguna agenda política. Rosalba Ruiz, Associated Press.